Para lograr un cambio ya, nuevo comienzo por Michoacán, decidir ya por Michoacán, silbano sabe la 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 la, para lograr un cambio ya, nuevo comienzo por Michoacán, silbano sabe la 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 la. El orgullo Michoacano, que pide un nuevo comienzo, queremos decidir juntos, tomar mejores acuerdos, gobierno de coalición, juntos trabajando, unidos por Michoacán, por ti, por mi y por nuestra gente, lo haremos, la la la. Para lograr un cambio ya, nuevo comienzo por Michoacán, decidir ya por Michoacán, silbano sabe la 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 la. Para lograr un cambio ya, nuevo comienzo, claro que sí, decidir ya por Michoacán, silbano sabe la 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 la. Silbano tiene experiencia, silbano se compromete, y con la ayuda de todos, para lograr un cambio ya, nuevo comienzo por Michoacán, para lograr un cambio ya, nuevo comienzo por mi y por nuestra gente, lo haremos, la 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 la. Para lograr un cambio ya, nuevo comienzo por Michoacán, nuevo comienzo por Michoacán, decidir ya por Michoacán, silbano sabe la 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 la. Para lograr un cambio ya, para lograr un cambio ya, nuevo comienzo por Michoacán, decidir ya por Michoacán, juntos trabajando unidos, gobierno de coalición, para lograr un cambio ya, juntos con silbano aureoles, comprometidos por Michoacán. ¡Oh, oh, 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 decidir ya por michoacán silva no sabe la 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 la